Vamos a cambiar de tema y es que en La Mira le contamos que las diferencias entre Lupillo Rivera y su hermano Juan llegaron a su fin, como pueden ver en esa foto que publicó su otro hermano Pedro en las redes sociales. Ellos se reencontraron ayer en un restaurante en California luego de nuestra entrevista con Lupillo Rivera. Allí se despidieron, perdón, y dejaron atrás todos los problemas que los habían mantenido distanciados desde hace ya tres años tras la muerte de su hermana Jenny Rivera.